Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Grand Cross, bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en el video de hoy traemos muchas, pero que muchas novedades Tanto de la nueva actualización que hemos tenido en el día de hoy Como también de el futuro muy, pero que muy próximo de el juego Ya que con esta descarga de datos, obviamente los desarrolladores del juego Empiezan a preparar ya la siguiente actualización Y parece ser que la siguiente actualización va a ser la actualización Que todo el mundo estáis esperando, va a llegar, o al menos eso parece La parte número 8 de la historia Como también con ella va a llegar uno de los Escanor Ya sabéis que está todo el mundo esperando este personaje Todo el mundo tiene muchas, muchas, muchas ganas Todo el mundo está en plan modo ahorro para darle caña a ese personaje Y tirarle absolutamente todo Pues parece ser que ese día está muy, pero que muy cerca Vamos a hacer un pequeño repasito a todo lo que ha traído esta nueva actualización, ¿vale? Y vamos a hablar, os voy a enseñar este pequeño datamine, ¿vale? Esta pequeña filtración sobre las cositas del Papu Escanor Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos Si queréis más vídeos de Grand Cross en el canal Pues no os olvidéis de dejar ahí un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Grand Cross Es decir que hoy no estoy, como veis, en el sitio donde siempre estamos Estoy en plena mudanza, bueno, en plena mudanza no Estamos esperando cositas que nos lleguen al piso nuevo y demás Así que me he apañado aquí una especie de habitación para poder hacer vídeos y demás Pero bueno, eso no le interesa a absolutamente nadie Vamos a empezar hablando de la nueva actualización Porque como ya sabéis, bueno, lo que nos ha llegado de la nueva actualización Es este banner con el Papu Demon Meliodas, ¿vale? Vamos a tirarle una singelina A ver si tenemos esa suerte, ¿no? De la primera single y demás Y junto con este Meliodas han llegado dos cositas nuevas Una, que es el Limit Break de los personajes al level 75 Por lo tanto, hay que espabilar, hay que empezar a subir personajes Yo os recomendaría que subieseis de primeras vuestros personajes Bueno, los que más vayáis a usar, ¿vale? Los personajes que más vayáis a usar en el PvP Ya que ahí es donde vais a estar pillando el máximo de gemas Para futuros banners y, yo que sé, para comprar cositas en la tienda Etcétera, etcétera, etcétera Skins y demás Y bueno, con este Meliodas Que es obviamente el personaje El mejor personaje para hacer este evento, ¿vale? Para poder subir a los personajes al level 75 Porque como ya sabéis Para romper los límites de los personajes Pues vamos a uno por demonio, ¿no? Creo que nos faltaría otro demonio Si no recuerdo mal ¿Vale? Pero bueno, como ya sabéis, ¿no? Vamos a poder subir a los personajes al 75 Con el nuevo pedacito Con el nuevo objeto de farmeo Que vamos a poder sacar de los nuevos demonios ¿Vale? Y sin más Subir a los personajes que más vayáis a utilizar ¿Vale? Como veis los piden un total de 20 ¿Vale? Así que, bueno Va a ser exactamente el mismo tipo de farmeo Y también nos van a pedir por aquí 3 pendientes de SSR Por lo tanto Subir a un personaje de 0 a 100 ¿Vale? Hasta que tengamos el Limit Break a 80 Van a ser muchos Pero que muchos Pendientes de SSR Así que no los gastéis Así por gastar, ¿vale? Porque se puede venir una pequeña liada Y una pequeña complicación Cuando nos quedemos sin pendientes SSR, ¿no? Entonces, ¿qué más cositas nos habían puesto Por aquí? Que lo estoy mirando Eh... Vale, lo del Limit Break Del level 75 El... El... El Howlex, ¿vale? El demonio Howlex este Y el banner, ¿vale? Eh... Nos han puesto por aquí la tienda de monedas A la guacha De Merlin Yo estoy tentado ¿Vale? No os voy a engañar Yo a mí, por ejemplo El Van no lo he comprado Me voy a esperar a que venga con descuento y demás Pero Merlin me parece muy Pero que muy, muy tocha Mucho más que Van Eh... Mucho más útil Ya sea por su pasiva Ya sea también por los efectos Que puede llegar a tener Cuando la utilizamos en combate Sobre todo en el PvP Mainly, ¿no? Eh... Que si nos pone el escudo Que si quita ultimates y demás Está muy, muy, muy bien el personaje Así que estoy un poquito tentadísimo A comprarla De momento Hoy me voy a esperar Por si acaso, ¿vale? Lo intentaremos comprar en directo y demás Que ya sabéis que estamos haciendo directos Cada día del juego En twitch.tv barra de Simmons Así que me podéis seguir por ahí Pero Lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Lo voy a dejar por ahí No quiero entrar mucho a esta tienda Por si acaso Caigo en el baiteo Y obviamente pues también nos han puesto Algunos eventos De los cuales todavía no hay ninguno disponible ¿Vale? Nos han vuelto a poner El tema de las donaciones En las aldeas ¿Vale? Creo que estamos por aquí Eh... Creo que estábamos en las aldeas Si no recuerdo mal Eh... Nos han puesto Nos van a poner a partir de mañana Perdón, más que nos han puesto Nos van a poner a partir de mañana El tema de donar un millón ¿Vale? De donar un millonazo Eh... A la ciudad Y así conseguir un pendiente De ese SR Por lo tanto, chavales A partir de mañana Darle como unos auténticos locos Creo que es mañana Dejarme mirar la fecha 100% Pero sí, es a partir del día 15 A las 12 de la mañana Horario PDT Así que realmente Quizás es hoy por la noche incluso Pero como veis ahora mismo No podemos darle el millón ¿Vale? Nos tendremos que esperar A... A eso, ¿no? A que empiece el evento Y demás Eh... Hay 6 ciudades Guardar 6 millones Sin más ¿Vale? Guardar 6 millones Eh... Ya sabéis Tenéis un vídeo De cómo conseguir oro En el caso de que no sepáis Cómo hacerlo Mira, hay 7 Pues entonces vamos a tener Que guardar un total De 7 millonazos ¿Vale? 7 millonazos 7 pendientes de SSR Que están muy, muy, muy bien Y eso no es todo ¿Vale? Porque también vamos a tener O ya tenemos disponible Perdón Un nuevo evento Donde vamos a poder pillar Unos cuantos Eh... Pendientes de SSR También Creo que vamos a poder pillar Uno Si no me equivoco Pero ahí vamos a poder Farmear también Libros de 5 estrellas No sé cómo estará el drop La verdad No sé cómo estará el drop Porque todavía no lo he utilizado Pero en el evento este De desarrollo Como veis Podemos conseguir Un pendiente de SSR ¿Vale? Eh... Como siempre estos eventos Normalmente creo que te dan El equipo para hacerlo Este como veis Ni lo he jugado Ni nada por el estilo Así que A la que podáis hacerlo Sacar absolutamente todo Y mirad si se pueden Farmear los libros ¿No? Porque como veis En cada stage Nos dan un libro diferente Aquí pillamos de los azules Aquí pillamos de los Son de 5 o de 6 estrellas Eh... De 5, de 5, de 5 Eh... Nos dan por aquí Uno verde Y en la primera stage Nos dan uno rojo ¿Vale? Que los vamos a ir necesitando Obviamente para romper el límite De nuestros personajes Creo que no me dejo Nada más Hay alguna cosita Eh... En plan de comprar outfits Y demás Que lo tenemos aquí Obviamente en eventos Eh... Que no creo que No creo que rente mucho ¿No? En plan Bueno, sí que rentan Obviamente todas las equipaciones Pero bueno Eso ya sabéis Eh... Aquellos que compréis equipaciones Y demás Pues lo sabéis mejor Que nadie ¿Qué más me quedaba por aquí? Vale Tenemos el calendario De las cositas Que nos van a ir poniendo En el juego ¿Vale? Las... Eh... Vamos a tener a partir del día 15 Como ya os he comentado Lo del village ¿Vale? Lo de... Lo de donar el millón Eh... También vamos a tener A partir del día 18 ¿Vale? A partir del día 18 Esto está muy 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 bien Esto a mí realmente me interesa Porque nunca lo hago Y sé que debería empezar a hacerlo Vamos a empezar a recibir Eh... Bueno Va a ser por evento Obviamente Vamos a recibir Un bonus Por comprar Pociones de estamina A lo mejor compramos Yo que sé Compramos 20 ¿Vale? Compramos 20 20 estamina O compramos 7 Y luego pues nos dan A lo mejor 2 o 3 extra Por lo tanto Nos va a venir muy bien Para almacenar Estas botellicas Que yo como veis Pues estoy en 25 Y aquí he ido gastando Con el nuevo Con el evento este De farmeo De repetir las stages Y demás Entonces vamos a empezar Hablando ya De... Eh... Las filtrasaos ¿Vale? De las filtrasaos A ver que tengo Esto hecho por aquí Un lío Y tenemos esto por aquí ¿Vale? Esto sería Eh... Reddit ¿Vale? Sin más El Reddit de... De... Grand Cross Y por aquí el usuario De Jack... Eh... Jack Speak ¿Ok? Nos ha puesto Eh... El datamine De esta madrugada Vale, bueno De esta madrugada De cuando hemos tenido El mantenimiento Y nos pone por aquí Capítulo 8 Los assets están añadidos Scanner Los... Los assets ¿Vale? Las imágenes De Scanner También están añadidas También tenemos Algunos... Eh... Nos van a... Nos van a cambiar Algunos iconos De la ruleta ¿Vale? De la ruleta De... De Hawk Que aparece cuando jugamos El... 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 ¿Vale? Luego tenemos por aquí Algunos assets De King Y el final... Y el icono Del final boss ¿Ok? Además también Nos han puesto Adicional Eh... Capítulo 1 ¿Vale? Assets Imágenes del capítulo 1 ¿Ok? Entonces las tenemos por aquí Estas serían las imágenes Del capítulo 1 Que es lo primero que hemos comentado O sea, lo último que hemos comentado Eso sería lo de la ruleta No sé que realmente puede llegar a cambiar aquí No sé... Bueno, simplemente Ya sabéis que estas cosas En este tipo de juegos Pues van haciéndolo Eh... Tenemos por aquí ya Lo del capítulo número 8 ¿Ok? Bastante... Las imágenes se ven bastante Bastante guapas Estas me gustan y mucho Eh... Y luego tenemos por aquí Pues ya los trajecitos Para el Papu Escanor Que le ponen ahí El bigotumo Bastante, bastante majo Luego tenemos por aquí Esta que ya es un pelín más distintiva Y sobre todo esta Que supongo que será La más cara Y la que vaya a dar Más stats Supongo, eh No estoy nada seguro Ya que sabéis que yo No sigo nada de la versión japonesa Entonces Luego tenemos por aquí Las cartas ¿Vale? Las cartitas que hace El ultimate Todo ese rollo Y obviamente pues tenemos aquí Los assets De el Papu Mayor ¿Vale? Así que simplemente Chavales con las diferentes skins Y demás También lo tenemos aquí Sin mostacho Así que sin más Esto sería Todo lo que Comentaríamos No sé si lo estoy tapando Esto mucho ¿Vale? No estoy tapando absolutamente Nada Perfecto Entonces Esto es todo lo que tendríamos Por aquí ¿Vale? Eh... Junto con lo que hemos mirado De la nueva De la nueva actualización Y demás Que bueno Realmente es El nuevo demonio Con la subida de nivel Más el nuevo banner Que con el mejor personaje Para ese demonio Pero que obviamente Si no tenemos al personaje No lo podemos pasar También de diferentes maneras ¿Vale? Pero obviamente Si tenemos al Meliodas Yo os aconsejo De que no tiréis al Meliodas Yo le voy a tirar Una multisummon En el directo de esta noche Y... Y ya ¿Vale? No le tiraré absolutamente Nada más Me guardaré para el Papu Scanor Que es mucho más útil Eh... Obviamente este Meliodas No estoy diciendo que sea malo Simplemente que creo que es Menos útil O se puede utilizar Para menos cositas Pero bueno Tampoco pasa Absolutamente nada Lo he dicho chavales Ups Eh... Lo he dicho chavales Nos vemos después Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis dejar Un like de flama ¿Vale? Si son los practicéis Más que invitaros A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Donkey Kong Battle Y Dragon Ball Legends Aight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!